Nosotros ahora estamos abocados al tema de que nos convoca, que es todo por el río, que es una travesía que se organiza a nivel nacional, que recorre todo el río Paraná y todo el río Uruguay. A nosotros son varias estapas, nos toca la cuarta estapa, que es La Paz-Paraná. En estos momentos, bueno, ayer llevamos las embarcaciones a La Paz y ya hoy a la mañana ya me avisaron que salieron hasta Hernandaria, donde van a ser en noche y luego para salir hasta Santa Elena y sucesivamente hasta llegar a Villurquiza. La última trama es de Villurquiza, a la cual quería invitar a todos los palistas, digamos, ya que estamos cerca y a las embarcaciones también, ya que con los amigos del puerto y los municipios de Hernandaria, de Santa Elena, de La Paz, ellos tenemos apoyo de ellos, de la Escuela de Canotaje, por supuesto, la Bandera Universal de La Paz, el Club Náutico y otras instituciones que en estos momentos no recuerdo. ¿Hasta dónde será el recorrido luego de Villurquiza? El recorrido son varias etapas, después de Villurquiza es Paraná y de Paraná ya es Diamante, Rosario y así sucesivamente hasta terminar en el Tigre y juntarse con la otra caravana que viene por el río Uruguay.